¿Qué es la neuroarquitectura? La neuroarquitectura es una fusión entre neurociencias y arquitectura que aparece a mediados del siglo XX por un investigador de apellido Salk que estaba buscando la cura para la poliomelitis. Como no encontraba inspiración o no se podía concentrar, el cual decidió irse a Italia para cambiar de ambiente e ir a un lugar más tranquilo. En este lugar había mucha vegetación y Salk no solamente encontró la cura para la poliomelitis, sino que también se dio cuenta de cómo afectaba el ambiente a la concentración, al estado de ánimo de una persona. Cuando él vuelve a California, habla con un arquitecto y deciden armar y diseñar el Instituto Salk que es hoy en día como la imagen que representa lo que es la neuroarquitectura. Si bien es un área nueva, tiene diferentes corrientes, pero todas se ubican más o menos en la mitad del siglo pasado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es intuición, sino que estamos hablando de cuestiones científicas que lo que hacen es medir las emociones, como lo hacemos por medio de un electro o de una pulsera que van midiendo nuestras pulsaciones, y test o cuestionarios diseñados por psicólogos. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Se identifica qué emociones se quiere generar o qué comportamientos. Entonces, se elige un grupo de personas, se diseña un contexto y se busca las emociones que se quieren ir generando. Pero como esto es muy difícil poder hacerlo en la realidad, se utiliza lo que es la realidad virtual. Está la persona en estudio y se van cambiando los colores, por ejemplo, de una habitación, buscando la calidez o buscando la atención, porque se pueden generar determinados estados de ánimos o que estos ambientes sean más propicios para prestar atención, para la memoria. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una escuela. No es lo mismo tener ambientes en donde uno ingresa y siente como que es más frío, más recto, o lugares en donde hay más colores, que si bien nos generan determinado estado de ánimo, pero nos pueden generar más distracción. La función principal que tiene es la de crear esos espacios para generar bienestar, para mejorar la calidad de vida, para producir felicidad, de manera que esto reduzca el estrés y la ansiedad. Este método científico lo que hace es trasladar a la arquitectura el concepto del método basado en la evidencia. O sea, esto es ciencia que se traslada a la arquitectura. ¿De qué manera? Buscando parámetros arquitectónicos para poder configurar los espacios, los materiales, la iluminación, y de esta manera poder desarrollarlos para justamente que la persona se sienta con mayor bienestar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la temperatura del color, que sería la iluminación, en realidad esto no es solo una elección estética, sino que fisiológicamente el organismo asocia el tono de la luz con el ciclo del día. Por ejemplo, la iluminación cálida está asociada a las horas de descanso, que sería el amanecer y el atardecer, y la iluminación fría está asociada a las horas de mayor actividad, que sería la del mediodía. Entonces, si nosotros tenemos una luz fría azulada, podríamos decirle, nosotros lo que vamos a hacer es tener un efecto activador. Entonces, esto que va a hacer, va a promover la concentración y va a incrementar la productividad. Por eso es bueno en áreas de trabajo, en oficinas, en escuelas. Y así, de esa manera, la luz cálida lo que hace es producir un efecto de relajación. Por eso, este tipo de iluminación se utiliza para áreas de descanso, para áreas de interacción con otras personas, para la relajación. Entonces, digamos, como que cada punto tiene su interés. Por ejemplo, los colores también tienen mucho poder sobre los espacios. Vamos a generar una situación. Tenemos un espacio, tenemos un color claro con poco contraste, lo que vamos a generar es que ese ambiente nos haga sentir que es más grande. Así sea chico. En cambio, si nosotros ponemos colores saturados u oscuros, lo que vamos a generar es que los elementos parezcan que están más cerca. Entonces, cuando nosotros elegimos cada color, también tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, los colores rojos tienen mucha energía, son apasionados, como el anaranjado también es un color dominante. Y se recomienda usarlo en áreas de, por ejemplo, comedores. De la misma manera, los tonos azules nos producen una quietud, calma. Entonces, está bueno usarlo en áreas de dormitorios. Los colores verdes nosotros los vemos en la naturaleza. Y que nos da como frescura, nos hace sentir tranquilos, relajados. Entonces, lo usamos en zonas de relajación. O sea, esa es otra parte de estos estudios que se hacen que nosotros digamos, bueno, a ver, usamos este color acá, usamos cualquier color. Cuando nosotros en un espacio, por ejemplo, tenemos un techo alto, tiene una intencionalidad o un techo bajo. ¿Qué pasa? Los techos altos activan una parte del cerebro que está conectado con el pensamiento conceptual. El pensamiento conceptual es un pensamiento abstracto en el cual nosotros tenemos como libertad, imaginación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Podemos ser más creativos. Entonces, cuando el cliente viene y me dice, yo quiero poder explayarme en algo y poder mirar al horizonte y, no sé, me gusta estar relajado y crear. Bueno, entonces, es un buen ambiente. Ahora, cuando nosotros tenemos un techo bajo, ¿qué tipo de pensamiento, digamos, a nivel cerebral se activa? El pensamiento concreto. El pensamiento concreto lo que hace es estar más enfocado, es ser un poco más detallista. Entonces, nos sentimos contenidos y por eso es bueno cuando nosotros iniciamos a hacer algo puntual. Esa es la importancia también de la altura de los techos que nosotros vamos a usar. O sea, en parámetros generales de esto, los materiales también influyen. Cuando nosotros hablamos de materiales cálidos y fríos, en realidad no estamos hablando del color del material, sino de la conductividad térmica. O sea, cuánto es capaz de transmitir o de disipar el calor ese material. Pero bueno, grandes rasgos, los materiales cálidos son, por ejemplo, la madera, las telas, las alfombras, las velas. Y los fríos son el acero, el vidrio, el hierro. O sea, son... Poniendo un ejemplo, tengo un fósforo. Prendo el fósforo, tiene fuego, pero yo lo agarro y no me quemo. ¿Por qué? Porque es madera y no me conduce tanto calor. En cambio, si agarro, pongo un hierro, lo pongo en el fuego, ¿qué pasa? Al ratito me voy a estar quemando. Esa es la diferencia. Entonces, es muy importante eso. Y como tips, si nosotros en nuestra casa queremos, digamos, cambiar algo, o ahora con todo este tema de la pandemia, nosotros decimos, bueno, no me siento cómodo. Bueno, empezar a mirar estos aspectos y algo bueno sería incorporar distintos tipos de decoraciones que sean cálidas, así sea natural o artificial. O sea, está comprobado también que la naturaleza es muy efectiva para mejorar el estado de ánimo de las personas. Entonces, vamos a decir, no, porque yo soy muy mala con las plantas. Bueno, podés poner una planta artificial o podés poner un empapelado que tenga naturaleza. O sea, todos estos factores también ayudan. Y otra de las cuestiones es la forma del espacio. Un espacio con ángulos muy marcados o agudos, lo que va a producir a nivel cerebral es como un estado de peligro. Entonces, ¿qué pasa? La persona está más alerta y más concentrada. En cambio, si nosotros generamos o tenemos espacios con superficies curvas o más suaves, lo que va a generar es como una sensación de contención, de seguridad, que eso también es importante. Entonces, cuando nosotros vamos a cambiar nuestro espacio, decir, bueno, a ver, ¿qué materiales pongo? ¿Qué colores pongo? ¿Qué es lo que quiero generar en el ambiente? Porque no es ir a cualquier casa de iluminación y decirle, bueno, dame cinco luces para el comedor. No, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer en el comedor? ¿Quiero generar distintos espacios? ¿Quiero que sea todo homogéneo? ¿Quiero sectorizar? ¿Quiero tener un espacio de relajación y un espacio para compartir? Bueno, esas son todas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que es la base de lo que sería la neuroarquitectura. Bueno, en relación a la pandemia que seguimos transitando, empezamos a prestar más atención a los hogares, cosa que por lo general no... Algunos sí y otros no, pero por lo general uno no tiene demasiado en cuenta el pasar tres semanas, cuatro semanas, dos meses encerrados en nuestra casa. No todos tenemos las mismas condiciones, no todos tenemos la posibilidad de las mismas comodidades, pero lo que tenemos que rescatar es qué pudimos hacer en esta pandemia para que nuestro hogar sea más cálido, sea más agradable estar ahí. Esto también hay estudios que se realizaron, que avalan lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en los lugares más cálidos la gente por lo general no piensa demasiado en su hogar porque después de ir al trabajo, después de ir a la escuela, va a espacios abiertos como ser la plaza, el parque. Y todo esto se vio cerrado y nos tuvimos que hacer cargo de cómo habíamos diseñado nuestro hogar. Y los lugares más fríos estaban más equipados porque la gente por lo general pasa más tiempo ahí. Esto también desencadenó un montón de emociones que tal vez no tuvimos en cuenta o no teníamos en cuenta y muchos dicen que se empezaron a desconocer en la pandemia. Y tiene que ver con no poder tener contacto con este exterior, con otras personas. Y todo esto deberíamos tenerlo en cuenta de ahora en adelante, de cómo queremos que sea nuestro hogar para poder disfrutar de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!